¡Gracias! Para cantarte mi copla ¿Quién me iba a decir a mí que diez añitos después Seguiría la chirigota? ¿Quién me iba a decir a mí que el veneno que de niño se plantó en mi corazón? Vería la luz un veranito sandunguero Con paso doble, chirigotero Que ese veneno que a la vez me va matando Me da la vida cada febrero Dime, 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 dime Si me pongo pesado por repetirte todos los años Que eso a mí me da la vida Dime, 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 dime Si te estás cansando ya de encontrarme por tu esquina Dime, dime, si tal vez ya estás harto de escuchar Borderío en los cumples De que te ponga a veces entre la fada y la maez Con letras esas que otros se callan Y que os diga si tú me lo pides Te juro que cierro mi boca Pero si me pides que sigas Yo soy capaz de traerte Otra diez y ni gota ¡Dime, amor! ¡Dime, amor! ¡Vamos, por favor! ¡Dime, amor, fin! ¡Miradio! ¡¿Qué te, Indien? ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sanumlao! ¡Sanumlao! ¡Jajaja! ¡Oye! No se puede llevar ¡No se puede llevar! ¡No se puede llevar! ¡Aja! 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 ¡No! ¡Aja! 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 ¡No se puede permitir! ¡Que el empresario de aquí! ¡Al petaquero de caña! ¡No se puede permitir! ¡De 8 a 8 todo el mes! ¡Somos los sinos de España! ¡Aunque también sea verdad! ¡Que en la marroquinería ¡Nunca le va a faltar pan! ¡Da igual que salga una maravilla de pieza! ¡Que soy el que manda! ¡No lo valora! ¡Que el jefe viene y a ti te lo recompensa! ¡Porque los viernes quitas tres horas! ¡Peta, peta, peta, petaquero! ¡No se como permite! ¡Que a ti te tengan siempre explodado! ¡Arrota de tu dinero! ¡Peta, peta, 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 petaquero! ¡Que a ti te locura! ¡Hasta la avenida torfin de entero! ¡Ay! ¡Piensa de una vez! ¡Que no valen las quejas! ¡A la hora de comer! ¡Pelea por tus derechos! ¡Dónde lo tienes que hacer! ¡Y firma un convenio en condiciones! ¡Si saben lo que te merecen! ¡Yo creo que va siendo hora! ¡De que te vayas dando cuenta! ¡Que no es tan solo tu jefe! ¡El que no te valora! ¡Papad sexualboiil! ¡Cállate sueño de ser! ¡Qué no es tan solo tu fabricante! ¡Me los amándome de ser! ¡Cállate sueño de ser! ¡S Akashállate sueño de ser! ¡Nada Вidad! ¡Vamos allá! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Tú me has dado, Pepi Gloria! Con tu retorno al panorama electoral Porque con eso ya he encontrado yo una excusa Para escribirte un bublecito en carnaval Primero fue con el PP, luego con Aipú Y luego también te acercaste a Ciudadán Ahora vas con vos, pero yo no sé si durará mucho Porque creo que hay un tema que puede ponerte contra todo Pues con lo que piensa tiene el PP, tu puña Manolo A mí no me extrañaría que ahora quisiera pruebir los toros A mí me encanta la sierra, yo subo al Picordamón a Santo Cabrero Y a veces voy a Tarrano, a donde no voy ni loco Es a los llanos republicanos Hace unos meses muchos grupos aquí buscaban Un guitarrista pa' salir en carnaval Faltaba uno en la comparsa de Atanasio La de las niñas tenía ser afín a más Dos hiribotas también buscaban guitarra Y algún burguista también lo escuché pedir Y un día por la calle mirando al mundo Yo me di cuenta que aquí no era tan difícil De ver un guitarra pa' dar un bimbazo No hay contra guitarra, a mí no me engañen Era un rollazo Teniendo dos de agua en río Con la guitarra dando bandazos A mí me encanta la sierra, yo subo al Picordamón a Santo Cabrero Y a veces voy a Tarrano, a donde no voy ni loco Es a los llanos republicanos ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Bien! ¡Bien, Miguel!